Personas de las comunidades rurales en el desamparo cuando deben permanecer en Chetumal porque mantienen internado algún familiar en una clínica, toda vez que los albergues les niegan la permanencia y terminan durmiendo donde les caiga la noche. Las enfermedades no avisan y tengan o no los medios económicos deben acudir al Hospital Público de Chetumal y asumir los gastos que implica la asistencia médica diaria, dejándolos con el dinero suficiente para comer por lo menos una vez al día y sin un lugar donde pasar la noche. Los centros de salud en las zonas rurales laboran en condiciones precarias, no cuentan con médicos y si los hay, no tienen medicinas para los enfermos, por lo que no tienen más opción que buscar los medios para viajar hasta la ciudad. Allá no tenemos doctores, que decían vamos a irnos a consultar temprano, en la noche. La doctora que hay, a veces atiende y a veces no atiende. Acá, porque allá no me los atendían, ni en bacalar, ni nada, no podía. Se mueren, acaba de morir mi señora de eso. Mi viejita lo tuve acá internado, va a tener daño que se murió de eso. ¿Por qué? Porque no había cómo curar. Para Notivision, Rocio Dorado.